Seguimos recibiendo muchos llamados de los compañeros, principalmente del interior, que por cuestiones de trabajo y de transporte, entran los domingos, lunes, y recién los vamos a tener el fin de semana. Ya se están tratando de comunicar algunos de ellos, y lo que hemos tratado de dar solución. Parcialmente hemos dado, porque no nos olvidemos que fue el gobierno que sacó el cronograma de pago, donde el día viernes tenían que percibir su salario, y hay muchos docentes que no recibieron, incluso hay muchos que cuando fueron a los cajeros tenían cero peso. A esto hay que sumarle que el día sábado nosotros estuvimos atendiendo a nuestros afiliados, teniendo en cuenta que era feriado nacional, no contábamos con los empleados, en segundo, incluso hasta el domingo, fuimos a liquidaciones a contratar con casos puntuales de docentes, y donde teníamos la razón, que son docentes que no habían hecho ningún tipo de movimiento, y por lo tanto no había razones para que se le hagan estos descuentos. Hay dos listados, listado de tesorería y listado de liquidación. Aparte de eso, nosotros como gremio tenemos otro listado, y hemos ido depurando, y hay profesores que no están ni en uno ni en otro listado. Y la preocupación es qué va a pasar con estos docentes que no están. Hasta ahora el tema es que nos da a entender que no se hizo un trabajo minucioso. Se agarró un listado, se le hizo el descuento sin mirar caso por caso, qué es lo que tenía que haber sido. Otra cosa que queremos informarle también a la gente encargada de esto, que desde el SEDEM no vamos a permitir que se hagan estos descuentos, descuentos atroces hasta que llegue un docente a cobrar cero peso. Gracias por ver el video.